Infraganti, infraganti, cachemos, cachamos esto, miren, ¿qué están haciendo? ¿A quién le manda su mensaje? A una novia. ¡Suku! Otra que le... Te vi en la fila de las gorditas. Sí, 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 sí. Pero mira una coca. Vamos a pecar con una coca que... Mira nomás. Oigan. El lonche. Y eso que tienen escenas ahorita de alberca, que confiaditos están, ¿eh? Uy, así la pandemia, el hombre que llega a tutela la pandemia y que nos da la madre. Sí, no. No, no digo. ¿Esto te hace daño? Sí. ¿Y aún así te lo vas a tomar? Esto también te hace daño. ¿Te cubrebocas? ¡Híjole! 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 Sí, ya empiezan las dificultades. No, el mío está muy bonito. Oye, sí, la neta sí traes estilo, güey. Hombre. Sí, traes estilacho. No, güey, güey. Pero sea chung, güey. Sergi dice que no sirve. Jóganlo. Pero si no togas el estilador... El freno es... ¡Grr! Gracias por ver el video.